Y sus estimados, entonces nuevamente le doy la bienvenida a la sesión del curso en el cual estamos ya en la segunda parte de ataques avanzados Entonces sin más que agregar estimados, empezamos la clase He preparado una topología pequeña porque los ataques que vamos a realizar van a ser un poquito complejos y no quiero que hayan más dispositivos de lo normal que pueda confundirlos en el momento que hacemos las pruebas, la auditoría hacia la red Recuerdo que Carlos me había comentado que quería vulnerar Windows 11 Y bueno, le hice el favor de instalarme aquí un equipo con Windows 11 con el cual vamos a poder trabajar Se lo voy a apagar también Aquí tenemos la nueva versión de Windows 11 El cual va a ser nuestro participante estrella de la sesión Como pueden percatarse la topología para traer en contexto Los sistemas que he colocado aquí están trabajando con IPv6 e IPv4 Ambos direccionamientos Ahora, al momento que yo ingreso aquí a mi Windows 10 Entonces, este sistema, en lo personal me ha gustado mucho Ayer lo he podido probar y me ha resultado muy interesante Bien, y IPv6 en la parte de IPv4 también está aquí el funcionamiento tal cual Vamos a empezar entonces En este caso nos tocaba ver la parte de DNS spoofing Y aquí quiero enfocar algo El ataque que vamos a hacer el día de hoy DNS spoofing Así usted tenga el dispositivo más avanzado Los protocolos de comunicación siempre van a ser los mismos Y van a tener el mismo funcionamiento Por lo tanto, vamos a atacar a este Windows 11 Pero no solamente de una forma Vamos a dejarlo totalmente expuesto Bueno, lo que haría pues un atacante, ¿no? Robar información, robar credenciales de acceso Así que todo esto, estimados, entra aquí En las partes de DNS spoofing Aquí, en esta segunda topología Tenemos nuestro Windows 11, la Socal y Linux El cual nos va a ayudar aquí a hacer el trabajo Bien, lo que quiero hacer aquí con el Kali es lo siguiente El Kali, lo que va a hacer, en pocas palabras Es configurarse para funcionar como DHCP Para funcionar como DNS Y para funcionar como Gateway Ah, y aparte, funcionar como servicio web ¿No? O como HTTP, ¿no? Este Kali va a estar en todo su esplendor el día de hoy Funcionando prácticamente como un servidor El cual va a quitarle toda la autoridad a este router original Y va a tratar de demandar esa información falsa en Windows 7 Para que este pueda caer en un Manning the Middle El router es un DHCP Este comparte un DNS, ¿no? Como información, en este caso el de Google 888 Primero que nada, hay que configurar el ataque DHCP spoofing De la siguiente manera, ¿no? Entonces, voy a entrar aquí a mi Kali Linux IP address Tengo mi dirección IPv4 Y la IPv6 Obviamente, por ahora voy a trabajar con la IPv4, ¿bien? 1.32 Bueno, antes que nada Vamos a empezar aquí aplicando el famoso forwardings Echo 1 Procesos System Net No es IPv6 Es IPv4 IPv4 Slash IPforward ¿Cuándo estamos diciéndole al Kali Que toda la información O el flujo de datos Que ingrese Hacia nosotros Sea redirigido Conforme a la solicitud En pocas palabras Que funcione como un router, ¿no? Recibe el tráfico Lo deja fluir por el destino original Y regresa, ¿no? Se hace un intermediario Entre esa comunicación Siguiente En este punto La herramienta con la cual vamos a trabajar Se llama EtherCAP Primero Hay que entender Que la herramienta EtherCAP Tiene plugins Complementos Para lograr ataques Un poquito más avanzados En este caso El plugin Que integra EtherCAP Esta herramienta Es la de DNS Spoofing Pero Para que el DNS Spoofing Pueda funcionar Yo tengo que hacer Una pequeña configuración En El archivo Llamado Ether.dns Si usted no lo encuentra Voy a hacer lo siguiente ¿Ok? Ether.dns De esa manera Usted va a recibir Todos los archivos Que contengan ese nombre Claro, pero ten en cuenta Que la parte de UserShare Son como Guías, ¿no? Para las configuraciones En cambio Lo que se encuentra En ETC Estimados Es prácticamente La parte de configuración De los programas De los servicios Que se maneja En el sistema operativo Por lo tanto Lo que yo voy a trabajar Aquí Es La modificación Del archivo Ether.dns Pero que se encuentra En el directorio ETC Entonces voy a colocar Aquí la herramienta BIN Bien, yo voy a usar BIN Porque quiero reflejar En los colores Para que se diferencie Mejor Bien ETC EtherCAP Ether.dns Aquí tengo La configuración Nótese Y Si usted tiene Fundamentos De Servicios Ya Ha llevado Un curso De Linux O inclusiva Llevando el curso De CCNA Porque ahí se ve La parte De funcionamiento O puede entender Cómo se configura Esto En este caso Estimados Yo aquí Obviamente Con la I Para insertar Información Yo obviamente Aquí lo he agregado Si se dan cuenta Es la única Información Que está Válida Ojo La única Información Que está Válida Todo está Comentado Es decir Todo esto Que usted ve Aquí en azul No afecta En nada A la máquina Porque es un Comentario Pero aquí Lo que yo puedo Hacer Es prácticamente Empezar a Redirigir Como un DNS Y decir Cuando el cliente Me solicite O me consulte Acerca de Cualquier URL Que contenga Como dominio O letra De mi Va a ser redirigido Hacia la IP32 Mi Kali Linux Va a ser todo Aquí Por lo tanto Todas las consultas DNS Van a ser Redirigidas Hacia Hacia el Kali Reviso aquí La IP nuevamente Para que puedan Percatarse IP ADD Mi Kali Es el 32 O sea Estoy redirigiendo Todo ese tráfico Hacia mi mismo Ahora esto Por ejemplo Pueden agregar Más detalles Como por ejemplo .facebook.com Contabulación Ponen aquí Ojo Esto lo hago Contabulación Para que sea Más rápido Y más fácil De entender Contabulación Y lo mismo Se dan cuenta Entonces aquí En esta parte Del DNS .ether Puedo agregar Muchas posibilidades Entonces si la persona Entra a Bullet Academy Se va Hacia mi máquina Si la persona Entra a Pego.com Igual se va Hacia mi máquina ¿Se entiende? Entonces Aquí el atacante Puede colocar Todas las posibilidades Para poder Llegar Hacia Hacia el mismo fin Obviamente nosotros Para no complicarnos Mucho Voy a colocar Solamente La página De Wallet Pero ojo Yo recomendaría Que cuando tú Lo pruebes Trates de colocar Una página Que tenga Formulario De acceso Un intranet Por ejemplo Facebook Es un buen Ejemplo Twitter Todo lo que pide Para loggearse Puede ser interesante Vamos a probar Con la página Obviamente Para no No tener problemas Con otras páginas ¿No? Obviamente Entonces aquí Lo que voy a hacer Aquí es colocar Esta información La IP de Micali El dominio En el cual estoy trabajando Pego.com Listo Voy a guardar Esta configuración Dentro del archivo Ether DNS Y aquí Lo que voy a hacer Como siguiente paso Es iniciar Ese servicio DNS Es decir Convertir A Micali Linux En un DNS Entonces Hay dos formas De hacer esto Utilizando GUI Pero esta vez Para Que sea un poquito Más interesante Vamos a trabajar La herramienta EtherCAP Sin utilizar Tanto GUI Que es mediante EtherCAP Bien Pero de forma CLI Entonces voy a colocar Aquí EtherCAP Primero que nada Voy a colocar La letra T La letra Q Lo que voy a hacer Aquí la letra Q Es prácticamente Escanear los hosts Y entregarme la lista De todos los hosts Que están conectados A la red Con el punto M O el guión M Lo que estoy haciendo Es decir Que una vez Que yo tenga A los hosts escaneados Y agregados Como objetivo Mediante ARP ARP Remote Y voy a cargar En este punto Un plugin Que es el DNS DNS Debajo Voy a colocar Estos tres Diagonales Y listo Con eso sería suficiente Para iniciar El DNS Spoofing El man in the middle Con ARP Enter Y mira Ese guión T Me da un detalle Mucho más interesante ¿Verdad? Ahí lo tenemos El endepad de texto Se ha activado Se menciona Con el punto T Empezó El sniffing Encontró Dos víctimas Dos víctimas Agregadas A los host list Y todos están En la parte De víctima 1 Y todos están En la parte De víctima 2 O sea Va a ser algo general O sea Todos los hosts Son afectados Se vieran 5 hosts 10 hosts Los 10 van a salir afectados En este punto Se podría decir Que ya hemos aplicado Man in the middle Pero hemos cargado Adicionalmente DNS Spoofing Pero lo que pasa Aquí Algo Que se le complica Al atacante Y es que A pesar de que El atacante Haya hecho esto Voy a colocar aquí El comando Es ipconfig Nuevamente A pesar de que Yo haya hecho Este cambio No te dicen que Mi configuración Sigue siendo lo mismo No cambia Porque No hay forma De hacerle llegar Toda esa información Al Windows 11 Entonces ¿Qué tendría que hacer Aquí estimados Para poder Enviar esa información Hacia A Windows 11 De HCP Y aquí Vamos a Utilizar la herramienta ¿Se acuerdan Que herramienta Nos ayudaba A Crear un servicio De HCP En Cali Esto no lo voy a cerrar Lo voy a dejar aquí Simplemente Que se activa la herramienta Lo voy a minimizar Un costadito Ahí está Listo A un ladito Nada más Voy a abrir Otra terminal Por acá Vamos a trabajar Otra herramienta Vamos a pegar aquí Varias herramientas Con el DNS Spoofing Ya tengo Un servicio DNS Aquí Ahora tengo que aplicar El DHCP Server La herramienta es DNS Master APT Get Install DNS Master Una vez que ustedes Instalan este paquete Van a tener En la parte de ETC Mira Con bin Slash ETC DNS Dnsmask Va a haber un archivo .conf DNSmask.conf Notice Este archivo Me permite configurar Un servicio de HCP Ingreso aquí al archivo Esto lo que va a hacer Es levantar Un servicio De HCP falso Mira Aquí nos va a afectar Bueno A mi ETH0 Que es mi interfaz Donde está conectada A la red El rango de direcciones Que va a repartir Bueno Desde las 50 Hasta las 100 El punto 3 Que es el gateway La opción 6 Es para el DNS Pero esta vez Como nosotros Somos también Ahora También somos los DNS También voy a colocar Voy a colocar aquí Que el DNS Somos Nosotros 1.9.2 1.6.8 1.1.32 Se dan cuenta Acá Yo soy el gateway El DNS Cali va a ser todo Para el Windows 11 Para poder obviamente Obtener más Más acceso Y más privilegios Para el ataque Que va a realizar Acá puedo Modificar algo Voy a cambiar acá Algo un poquito Más creíble ¿No? Glitch Academy Con eso es suficiente Voy a Guardar esa información Una vez que configuro El El archivo Del servicio De GCP Lo que tengo que hacer ahora Es prácticamente Iniciar ese servicio La opción Etc Etc Slash Inits Punto de Slash DNS Más Y esto lo voy a iniciar Start Inicio El servicio De GCP Ya tengo dos servicios DNS Por un lado Bien DNS por un lado Y DHCP Por el otro Pero ten en cuenta Lo siguiente El Windows 11 En algún momento Va a tener que Terminar su concesión De IP IP Config Para que Para que se borre Su configuración IPv4 Y luego IP Config Renew Y noté Aquí una cosa El equipo Sigue manejando La misma configuración ¿Por qué ¿Por qué sucede? Bueno Sucede Porque En la red Hay dos DHCP Servers El router Y también está El Kali Linux Que también es DHCP Entonces El Windows 10 Al hacer su Discovery Quien responde Primero Obviamente Es el Cisco El router Si o no Por lo tanto Él es el primero Que le trae la información El DHCP El Kali Linux ¿Qué tiene que hacer? Si yo no puedo Compartir direcciones No me lo permite Tengo que matar El servicio En el router Bien O sea No el router Como tal ¿No? Sino Su servicio De DHCP Entonces ¿Qué tipo de ataque Tengo que hacer ahora Para Tumbar ese servicio De DHCP Estimados? Bien Ya Un flooding ¿No? Que es conocido Como el starvation Que significa Agotamiento Vamos a hacer Que el DHCP Se quede Sin IP Disponibles En pocas palabras Vamos a entrar Acá Al Kali Linux Nuevamente Voy a abrir Una terminal Más Para aplicar El famoso El herramienta Yersinia Que era Yersinia Yon G Bien Voy a decir Acá Dos cosas Bien Primero Voy a lanzar Un ataque Pero Aquí DHCP Ojo DHCP Lanzar un ataque Y aquí Voy a empezar Con un ataque Hace referencia Al Discovery Si o no Que es un DOS En muchas palabras Voy a inundar El router Lanzar el ataque Bueno Y mientras ocurre Esta inundación Obviamente El router Va a estar sufriendo En este punto Porque está recibiendo Muchas Muchas solicitudes El Windows Va a actualizar Va a querer renovar Relays New En este punto Ya lo he saturado Está súper saturado Y Como se pueden percatar Estamos tomando Otra configuración Ahora Nótese aquí Entonces aquí Pueden ver que Ya estamos usando La configuración Del Kali Linux Entonces Lo que importa Aquí es el IPv4 Estamos recibiendo Un IP 192 1.273 Ojo Ojo Tenemos aquí Bueno Nuestra máscara Y el Gateway Que es el Kali Linux Con eso ya es Incluso aquí está El 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 nombre Ojo Esto No tiene nada Que ver Con la página Que yo voy a suplantar No tiene nada que ver Lo puso simplemente Para hacer un poquito Más creíble Al cliente ¿No? El servicio De JCP Ahora bien Voy a colocar IP config Alt Para ver La parte de DNS Porque no me muestra Aquí los DNS Y no te sé Mira Es el Kali Linux Ya hice El De JCP Spoofing Y apliqué también El DNS Spoofing Listo Con eso Ya tengo mucho A mi favor ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer una prueba Mira Supongamos acá Lo siguiente ¿Qué pasaría Si yo hago Por ejemplo Un ping A Facebook.com Me da una IP pública Es obvio ¿Y qué pasa Cuando yo hago ping A No sé WildItAcademy.com WildItAcademy Bueno Saben que WildItAcademy Está público Está público en la red Ustedes tendrán en la página Es verdad Pero Esta solicitud De Windows 11 Lo va a hacer Hacia Su DNS Que es el Kali Linux Y por lo tanto Y por lo tanto Queda como respuesta Nótese Súper raro ¿No? Cuando yo ingreso A WildItAcademy.com Me lleva A una IP privada Claro El cliente No va a hacer esto Nosotros lo hacemos Porque Obviamente Ya sabemos Cómo se está trabajando ¿No? Pero esto A la perspectiva De la víctima Va a pasar En segundo plano No se va a dar Ni siquiera cuenta De lo que está pasando Hasta ahí Usted puede decir Que ya tiene todo listo Ahora ¿Qué falta aquí? Usted como atacante ¿Qué haría? Una vez que ya El siguiente Tiene conexión Hacia ustedes Vamos a ver Un momento del Kali Voy a cerrar Este Yersinia Que ya Me funcionó Nótese aquí Cómo el DNS Spoofing Estimados Funcionan Me dice que Primero Hizo un DGSP Y recibió La IP73 Mira Entonces Esta es nuestra Primera víctima O sea El atacante Va a ser avisado Va a ser notificado Cuando tiene una víctima Se dan cuenta Y ahí lo dice Entregó el Deadweight Deadweight DNS tal Y aquí Menciona que También Ha habido una Comunicación Hacia Oletecadio.com Que ha sido Suplantada Por la IP Privada Nótese Entonces con esto Ya tenemos Todo bajo control Bueno Por parte del atacante Y esto ocurre En segundo plano Es decir Esto No se van a dar cuenta Las personas Siguen a ver En internet La persona Tiene pina Google Su correo Está viendo YouTube No pasa nada Pero cuando La persona dice Ok Ya dejé de ver Internet Facebook Ahora voy a ir A mi intranet Voy a loguearme A mi intranet En este caso Tenemos Boleta Academy Va a pasar Pues La persona Ventara aquí Boleta Academy Y bueno No había respuesta ¿Saben por qué? ¿Qué falta estimados? Para que haya respuesta No hay respuesta Porque el DNS Lo redirige Hacia el Cali Y al Cali Le falta algo Un servicio web Bien Un servicio web Es así Un servicio web Entonces sería aquí Un tercer servicio Que vamos a suplantar En este caso Seat Toolkit ¿No? Vamos a revisar El Seat Toolkit ¿Les parece? Que es una herramienta Para mí Más intuitiva Y efectiva También Lo que voy a hacer aquí Es abrir una cuarta terminal Por acá Y en este punto Voy a iniciar La herramienta Seat Toolkit Realicemos un ataque De ingeniería social Bien Número 1 Enter Este es con números Nada más Vamos a utilizar Ataques por website Enter Y tengo muchas formas De atacar Con Java Con Exploit Con Harvester Webjaking Multi-Attack Voy a hacer un ataque De credenciales Con Harvester Tres por aquí Credenciales Harvester Attack Y Tengo tres formas De trabajar Voy a clonar Una página web Bien Es decir La opción 2 2 Site-cloner Enter Y ¿Cuál va a ser La IP Que va a resaltar Esa página? Bueno La IP De mi propio Cali Enter ¿Cuál es la URL Que deseas Es clonar? Bueno Voy a clonar www.wilditacademy.com Voy a hacer Enter Y en ese momento Empieza El clonado De la página Y cuando aparecen Y cuando aparecen Ya las letras En azul Ya se está Ejecutando El Harvester En puerto 80 Es que ya funciona La página Si la víctima Ingresa Ya debería estar Dentro de esa De ese ataque Vamos a ver ¿Cómo es que Todo este procedimiento Estimados Lo interpretan El Windows 11 Voy a colocar aquí ARP-A Como pueden darse cuenta Aquí Que tenemos Un ARP-Spoofing El gateway El router Es el mismo Cali Esto es un Man in the middle Bien Hay un montón De ataques Aquí dentro Lo hemos hecho Ya como un compilado Lo hemos acabado Mucho más rápido Sin tanta explicación Porque yo lo expliqué En clases anteriores Bien Funciona el DNS Funciona el DNS Bien Sale acá TTL 64 Es un Linux O sea es el Cali Prácticamente Es el Cali Y IP-Config El DHCP-Spoofing ¿No? Gateway Dirección IPv4 Nombre falso ¿No? Del servicio Llegamos a la prueba Vamos a entrar aquí Al Edge Y colocó www.wileitacademy www.wileitacademy.com Veamos Cuál es el resultado La verdad que Con esto Ya no hay forma De que De que alguien Pueda dudar De verdad Tengo aquí la página Tal cual ¿No? Cursos gratuitos La página está Igualita A la que tenemos En En el dominio Oficial Obviamente Eso ha sido Clonada Prácticamente ¿No? Son cursos disponibles Hacking ¿No? Obviamente Nosotros lo hemos Hecho aquí En la parte De una página Normal Como Es nuestra Porque Tenemos que aplicarlo Con Con páginas Con las cuales Tengamos autorización Bien Obviamente Tú puedes hacerlo En tu laboratorio ¿No? En tu casa Con tiempo Con páginas Como por ejemplo Facebook ¿No? Facebook Puedes hacerlo También con Twitter Las páginas Inclusive En tu empresa Trata que Tu intranet Que tienes ¿No? O el sistema Que uses Para el login De personal Ver si es que funciona Con ese login Si puedes Clonar Ese Esa intranet Y si tiene La misma perspectiva ¿No? Y con eso Ver si El ataque O tus empleados Llegan A darse cuenta Entonces con ese Estimados Usted llenaría ¿Qué cosa? Un formulario Y se va a enviar ¿No saben por qué? Porque todo esto Está dentro de Un login De middle Y aparte El Kali Linux Está aquí esperando Las credenciales Supongamos que Por aquí Abrimos un Watersharm Ya por Otro tipo De Autorías Mira Hemos hecho Una suplantación Web Pero también Estamos dentro De un Este Un login De middle Por ejemplo Aquí Con el Windows 10 Aparte de Caer en la trampa De la suplantación También voy a Ingresar aquí A la parte De Configuración De un Tener Por ejemplo Y aquí Empieza A capturar Tráfico Me equivoqué De contraseña Nuevamente J Está Tener Ya Ahí está Entonces El atacante ¿Qué hace con esto? Bueno Aparte que Cuando señas De la página Que suplantó Obtiene Su cuenta Señal De su Desingreso En telnet Telnet Acá hay Telnet data Aquí Acabo de filtrar Un clic derecho Seguir Flujo TCP Ahí está Aquí La víctima Está expuesta De todas Las formas Posibles Y eso Sería Lo que es Un ataque De Nessa Spoofing Ya con Una Un enfoque Un poquito Más complejo Y más completo Obviamente Entonces Hasta aquí Estimados Les pregunto ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Qué les parece Vulnerar por primera vez Su Windows 11? No se escapa Ningún sistema De aquí De este curso Estimados ¡Gracias! ¡Gracias!